Algunas mujeres que están tan acostumbradas a que todos los hombres casi casi mueren y se derritan por ellas o tienen muchísimos pretendientes son como un poquito más difíciles de enamorar y las técnicas, trucos, estrategias convencionales parecen no funcionar o parecen demorar muchísimo. En esos casos, con esas mujeres, a veces es mejor hacerles creer que no te interesa para atraer su atención y así tener una oportunidad de enamorarla. Así que quédate hasta el final de este video porque hoy te cuento cómo vas a aplicar esta técnica para poder enamorar a esa mujer que tanto te gusta. Cuando te gusta una mujer, empiezas a intentar hacer todo por el todo, te comienzas a sentir a veces demasiado preocupado, quieres sobresforzarte y en definitiva hay técnicas que tú ya has aplicado antes, que te han servido, que han funcionado, sigues los consejos tal vez de los amigos, de las amigas, los que encuentras en estos videos de YouTube, pero te acabas de topar con esa personita que te encanta, te fascina y sientes como que nada funciona. Tratas, tratas, tratas y como que no atraes su atención, no logras generar conexión, no logras enamorarla y te empiezas a frustrar y no entiendes qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que hay mujeres, evidentemente todas somos distintas, pero hay mujeres que están más acostumbradas que otras a recibir cortejos y a ver que la gente muere por ellas y que los hombres quieren enamorarlas y están acostumbradas y siempre tienen muchos pretendientes. Entonces, recuerda que cuando uno tiene mucho de algo, uno se vuelve como más exquisito, ¿no? Cuando hay mucho de dónde escoger, uno también como que con pinzas se hace como que el importante a ver qué escojo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es salir de ese montón, marcar la diferencia, para que entre todo ese mar de hombres espectaculares y fabulosos que están detrás de ella y entre todas esas técnicas que ellos utilizan que definitivamente no están funcionando porque tú las estás probando, tú sobresalgas, atraiga su atención y evidentemente eso te permite enamorarla. Entonces, el día de hoy te voy a contar cómo atraer a la mujer que te gusta, haciéndole creer que no te gusta, que no te interesa. ¿Qué tal, Ricuritas? Soy Kali y les doy la bienvenida a esta subfamilia Kali Amor y Romance. Como ya lo saben, el día de hoy estaremos tratando del video de cómo atraer a la mujer que te gusta, haciéndole creer que no te interesa. Y al igual que en todos los demás videos que encontrarás en este canal, te voy a dar estos truquitos y estos tips que te ayudarán a recuperar la confianza en ti mismo para poder atraer al amor y a esa persona que tanto quieres. Así que, comencemos. Te decía que la técnica en estos casos, cuando nada te funciona, es hacerle creer que no te interesa, hacerle creer que no te gusta para llamar su atención. Y tú dirás, Kali, estás loca, ya hice todo. Y hago, hago, hago y mientras más hago, menos funciona, menos caso me hace. O sea, nada que ver. Imagínate si haciendo tanto no me hace caso, haciéndome el interesante, el que no me importa, el que no me interesa, el que no me gusta, menos, menos me va a hacer caso. Déjame decirte que no. Porque al ser tú, ok, al ser tú, esa persona que, entre comillas, no está interesada en ella, a quien no le gusta, eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que te va a hacer sobresalir. Y tú dirás, ¿pero por qué? Date cuenta, todos los hombres que están a su alrededor, tratando de enamorarla, están haciendo miles de cosas, que seguramente son las miles de cosas que tú también estás haciendo o has hecho. Todos, de alguna manera, están detrás de ella, están babeando, mostrándole su interés, mostrándole que, ay, me gustas, me encantas, quiero estar contigo, vamos a salir, etcétera, etcétera. Entonces, uno más que haga eso es uno más del montón. Cuando tú dejas de hacer eso, es cuando comienzas a marcar la diferencia. Y entonces, ella va a decir, ¿pero qué está pasando? Si parecía que yo también le gustaba. Y ahora, de pronto, no le gusto, no le intereso, si te das cuenta, comienzas a atraer su atención, comienza a cuestionarse, a preguntarse por ti, a decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo así es el único hombre que no estaba bebeando por mí y que tan rapidito se rindió? ¿Qué pasó? Porque, ojo, cuando tú marcas la diferencia, atraes su atención. Atraer su atención no significa que te va a dar un sí automático al día siguiente y te va a decir, sí, quiero ser tu novia. Atraer su atención significa que ella se va a fijar en ti y al fijarse en ti, te va a dar la oportunidad de conocerte un poquito más para que empiecen a salir y para que eventualmente se vuelvan novios. Porque, claro, si ella nunca, jamás se fija en ti, si tú nunca llamas su atención, si tú nunca la atraes de ninguna manera, ¿cómo crees que van a poder hacer algo? Para nada. Entonces, lo primero que tienes que hacer es atraer su atención. Una vez que atrajiste su atención, ya lo demás comienza a fluir. Y créeme, para una mujer que está tan acostumbrada a tener tantos pretendientes, a que los hombres siempre estén detrás de ahí, de ahí, de ella, y al haberte visto que tú eras uno más del montón y ahora de pronto como que ya no, eso es lo que va a atraer su atención y eso es lo que va a hacer que definitivamente ella se muestre más abierta a poder interactuar contigo de otra manera. Entonces, Kali, ¿cómo le hago creer ahora que no me gusta o que no me interesa? Con tus acciones. Y con esto no te digo déjale de hablar, aléjate, no, 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 no. Quédate ahí. Pero, por ejemplo, cada vez que ella se acerque a hablarte o cada vez que tú te acerques a hablarle o cada vez que por A o B tengan que conversar o que estar juntos, en lugar de tú estar súper feliz y tratando de juntarte un poquito más, simplemente da un paso atrás, marca un poco la distancia y créeme, cuando haces esto, no solamente es evidencia física de que estás marcando una distancia, sino que el cerebro de ella va a sentir como ¿qué está pasando? ¿por qué se aleja? ¿qué hice? ¿qué pasó? Y aunque no lo creas, va a buscar acercarse un poco a ti. De repente no este acercamiento brusco de manera física, pero sí va a buscar con sus palabras, con sus gestos e incluso con sus acciones, en los movimientos que hace, de permanecer un poquito más cerca a ti porque su cerebro le va a empezar a decir ¿qué está pasando? ¿por qué se alejó? O sea, si no pasó nada, no existe nada, ¿qué pasa? ¿estás siendo amable? ¿estás siendo bueno? ¿estás haciendo todo? Porque, ojo, la amabilidad, el respeto tienes que mantenerlo, pero simplemente dale esa muestra de distancia física porque, ojo, cuando te gusta una chica, tú no quisieras separarte, pero en este caso lo vas a hacer para llamar su atención. Sutilmente, lánzale comentarios como, por ejemplo, ay, me haces acordar a mi prima o me haces acordar a mi hermana. A mi hermana también le encanta llevar el cabello así. Algo que esté relacionado con un tema familiar. Créeme que a una mujer que se está luciendo frente a un hombre y demás no le va a gustar es ser comparada o ser vista como una hermana más, como un familiar más, como una prima más. Quieres ser vista como algo más que no sea familia. Y eso va a hacer que de alguna manera se activen en ella ciertos circuitos y ciertas cosas que van a hacer que busque acercarse a ti y busque también querer como coquetearte un poquito y darte la oportunidad de que tú también lo hagas. Lo tercero es confundirla un poquitito y no hay mejor cosa para, entre comillas, confundir un poquitito a una mujer que no estar siempre disponible. Hoy puedes estar 100% disponible pero mañana no la llamas, no le contestas, te tardas en responderle o simplemente si te llama para pedirte un favor o lo que sea le dices no. Sé que te va a costar muchísimo porque tú quisieras estar todo el día al teléfono, todo el día en los mensajes, todo el día a su lado especialmente si te está dando esta oportunidad pero créeme lo que debes hacer es no estar enteramente disponible para ella porque si ella se da cuenta que estás enteramente disponible para ella es como asumir que claro, si estás siempre disponible es porque estaba veando por mí me dejó esforzar pero si se da cuenta que para llamar tu atención también tiene que esforzarse un poco porque tú no estás totalmente disponible para ella créeme que su acercamiento hacia ti va a ser completamente distinto así que no tengas miedo el mandarle mensaje hoy pero quizás mañana no el estar disponible hoy pero quizás mañana no eso es de las mejores cosas que puedes hacer y finalmente para que puedas atraerla haciéndole creer que no te interesa tienes que empezar a tratarla como una más del montón no quiere decir que la vas a tratar mal ni que no le vas a dar un elogio de vez en cuando no simplemente la vas a tratar como una amiga más como una chica que no te gusta como una amiga más una X más te garantizo que cuando ella se da cuenta que eres ese único bombón que está ahí no es cierto que no quiere nada con ella entre comillas y que de pronto antes ella se dio cuenta oye sí está detrás de mí pero qué está pasando ella solita va a tratar de acercarse con el afán de recuperar tu atención de recuperar ese gusto y en ese camino tú no debes de ser tan rápido porque es ahí cuando vas a lograr tener estas oportunidades de conversar de conocerse de dialogar y ya cuando ella esté así un poquito más como que enganchadita ya puedes dejar fluir nuevamente todas tus estrategias y tus cosas porque ya habrá esa conexión y ese acercamiento así que reguritas ya lo saben apliquen estos cuatro truquitos para lograr hacer que esa chica que tanto te gusta piense que realmente no estás interesado en ella y te garantizo que esa será la mejor forma de llamar su atención y de lograr conectar con ella así que si quieres más consejitos trucos si quieres aprender cómo recuperar la seguridad en ti para enamorar a la mujer que te gusta sígame y suscríbete a este canal y por supuesto encuéntrame en las diferentes redes sociales como arroba caliamorirromance los quiero muchísimo bye